Sigan pues Hagan el pasito pues Pónganse en línea y háganlo La Gaby y la Meli Pónganse en línea y háganlo Vos seguile las patas a la Gaby Dale yo te voy a seguir No las piernas no puedes Háganse para acá Uno, dos Uno, dos Después de la vuelta No para atrás de un solo Ah pero esto lo he visto diferente porque yo solo he visto que le dan así Le dan así Solo dan la vuelta Yo he visto que uno ha dicho guapo O sea que eso se mete a tiktok A mí Con el pensamiento Con el pensamiento Con el ojo Ya sabes Que es 100% infiel Ajá No, esas cosas no Estas son bromas Ah ya la regañaron Ajá Dice mi mami la verdad se asoma ¿Es verdad? Por eso no le digo bromas Porque se asoma la verdad Se asoma la verdad Y esta dice que sexy anda ¿Qué le pasó? No Roxy Re quemada Sí No te miro Por ahí alguien me dijo Por ahí alguien me dijo Miren este Y la flaquita me jucó a la flaquita Roxy me parece bien un puente Que tiene una niña Que tiene una niña Me dijo Ah la roxa Te colaboro si querés La roxa Le dijo Que mujer más linda Tiene una sonrisa Pero mirá Pero mirá Te gustó refinado Con así Con un solo escuchado hablar Estaba enamoradísimo No sé cómo se llama Pero sé que está Perdida ¿Qué te dice? Ay Yo me acuerdo Que sos bonita Que te luce el pelo corto Que tus camanas Que tus locuras Que sos espontánea Y que sos loca Y que no sé qué Y que es que mira Usted a mí Ella me agrada Que tiene las chiles Todas me agrada Pero ella me agrada más Sí es que cae bien Es bien así Gustoso muchacho Que sonrisa Verdad Y que ego Yo dije ¿Pero es muchacho o es señor? Muchacho Ah Ahí le salen Sus cangrejos A la bicha Tiene un gusto Refinada Dice que es bonito A ver bicha Vos no te preocupes Porque aquí te sobran Y ahora pues Como siempre Todas andan bien Guapetonas Miren Desde la más pequeña Hasta las más grandes Bicha Aquí en el corazón Yo le grité Ese me dijo Lleva tiene cuadro Yo no me sé Esa cuadra Miraba Yo frenaba Y la cuadra Caminaba todavía Yo le grité Ya va a ir a dar vuelta Yo le grité Prene antes Prene antes de llegarle Ayuda Es que cuando la deja de acelerar Ella lleva un impulso Que siempre sigue Es que mira Cuando No bueno Entonces aquí acelere la vuelta Viste como me le eché Y déjame acelerar Y así Es que lo que pasa Es que con el impulso El impulso que no agarra Apenas arranca Después lo va agarrando Y ese es el que le queda Y usted puede ir Desde que es A susonate Sin acelerar Acelera Desde que hace Y vive Y para allá Se acelera Ay que fea La hija va a golpear Ay pero a mí Sí me gusta Por fea Gaby Y aquel día Aquel día Aquel día Íbamos en la cuadra Y con la Gabi Y como Íbamos diciendo Que hacía fea Y le digo yo Que nadie te baje la moral cuadristilla Que nadie te humille por ser fea No pero no tiembla Uno Nos bajamos de la cuadra Y yo Ay Dios mío Que vergüenza Hay un dolor de cabeza Y el problema es que cuando se apaga No enciende Por eso me la quiero llevar Dice Elmer Dice Elmer Bueno Dice yo no me la preocupa En la cuadra chiquita Y todo Y todo Y todo Y solo yo te voy a hablar Elmer Es que tía fea No pero Este Yo si la quisiera usar Y todo Cuando estamos aquí Grabando Por lo menos Cuando andamos en los editados Que nos toca que andar Para arriba Para abajo Pero David Dice tú No la sueltan Si Y tienen la moto De ellos ahí Y yo también Pero no la sueltan Pero a veces Me quiero llevar a otra Y en mi moto No me lo llevo Y en la cuadra Sí Pero como nunca La de ahí Aquel día Que vos Soy muy chiquita Y yo Me cuesta mucho Para lograr Poner los pies Rapidito Más con otra persona Y con el pesor En cambio Así como ustedes Bien Pero O sea Así como ustedes Que son más altas Ponen con más facilidad Los pies O sea Más rápido Yo digo que puso Ustedes tan La muchacha chiquita Que manejaba Una moto Una gran moto Y yo le iba a parar Ponía la pata Y no Pero sí como a mí Que se me olvida Ponerle la pata A la moto Y no le digo yo A Y como la pata Una vez veníamos Le puso la pata A la moto No la puso bien Y cayó Y no le digo yo A Adolfo le estaba diciendo Que esa moto Que tiene él Me de ahí Yo la manejara Y le pusiera la pata Así como el video Que puso la Roxy Pero La pata tiene otra cosita Como que es un doble Doble seguro Entonces esa cosita Me va a impedir Que ponga bien la pata Y ya vamos a caer Ajá Yo una vez Manjé una moto Todo el terreno Pero igual En la traje Rápido ponía Los pies Y yo cuando iba A poner los pies Así quedaba Ajá Igual yo Ya he manejado Motonas de esas Pero igual Ponen las patonas Antes de que yo vaya Una vez hice eso Bueno yo nunca La alcanzé a poner Me viene con todo Y la moto Y la moto me cayó encima ¿Quién la manda? Joy ¿Por qué no aprende Andar en moto? Le dijo a Walter Que ella podía manejar moto Y la aceleró Y parió Y un pato Viene la Johanna Sí Pero es tan divertido Pero usted Anduvo aprendiendo ¿Verdad Jackie? Una vez Intente Intente Nosotros vimos un video ¿Qué? Pero ya Como ya no seguí Practicando Ay yo quería Pero qué bonita Yo ya Podría ir Pero no tengo Como te lo enseño Ya puede ir Sí La motica De un tubo Y agarra Yo le dije A la Ángela También Que si quería aprender A andar en moto Que mi moto Es que pasaba siempre Para que digamos Si ella estaba desocupada Que la agarrara Y que Que poco a poco Iba a aprender Pero nunca la quiso agarrar No tuvo valor Sí No es que La verdad Da miedo Voltear moto A la A mí 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 Yo como Le dije A la Ángela Porque lo mismo Me dijo Ella Que le daba a mí A botar La moto Si se pela Se puede mandar A arreglar Y todo eso Pero Si quedas más golpeada A vos Ahí sí es el problema Yo siempre No hace la pena Porque yo Agarraba la moto Y yo Gracias a Dios Nunca la boté Pero O sea Yo decía Pues chica Si la boto O algo Si me quiero Ando Siempre Más que estaba Nueva Y contarles Que ahora Vamos a ir Empezamos a hablar De motos Y todo Con las motos Porque ahorita Vamos a ir A echarnos Un Nuestro viaje Ajá En un basil Vamos a ir A un basil En moto Este Algunas van Bueno La Abigail Va a ir En su propia moto La La Delmi Va a ir En su propia moto Y va a llevar Su pasajera Porque estas chicas Son expertas En la motocicla Van Van a llevar Su pasajera Y La Roxana Va a llevar La cuadrizona Del jefe Y va a llevar A su Va a llevar A sus pasajeras Que van a ser La melisa La Jose Y la Mercy Vamos a acabar Tiempo La Delmi Va a llevar A la Jaquie La Andrea Va a llevar A la Gaby Y yo voy a llevar A la Joa Con todo Con todo Con todo Una de las que van En la cuadri En la cuadrizona Para que vayan Menos ahí A la melona O a la noche Pero si yo voy a llevar Pero si van Dos Dos Y una Busca el gas Con todo Ahí encima De la moto Mía Esta es mía Bueno Pues entonces Nosotros vamos a volver En el siguiente video Vamos a ir a turistear Vamos a andar ahí Que para arriba y para abajo Y que para arriba y para abajo Y que para arriba y para abajo Vamos a ir Vamos a ir hasta el perol Así que ahí Síganos acompañando Y nosotros Volvemos Que está por allá Vamos a ir a la noche Vamos a ir a la noche Vamos a ir a la noche